Podemos decirlo de la ficción a la realidad, mi capi, desempacado de los Oscars y ahora a otro show. Así es, venimos de un mundo lleno de glamour y de belleza a un mundo lleno de sudor y gente sospechosa, pero prefiero estar aquí que en Los Ángeles. Sí, pero hablando de glamour, resumenos tu outfit. Pues la verdad es que siempre le metemos, como estoy feo en general, siempre le echo ganas a mis outfits. En esta ocasión es como un estilo selección nacional, vintage, unos toques dorados porque todo lo que tapa ayuda, gorra, lentes, todo lo que tapa ayuda. Entonces, deportivo chic se llama este estilo. ¿Penalti hoy te toca? No sé, siempre me sorprenden a mí. Siempre me, sabes, que métete a jugar, que penalti, que entonces vengo listo para todo, lo que sea. ¿Vienes tenedor? Sí, hombre, vengo listo. Si ya la otra vez jugué con pantalón vaquero y entonces no importa, y botas, eso que no importa. Oye, vamos a vivir otra vez lo que pasó en la final del torneo relámpago. Sí, así es, va a ser un déjà vu esto, los vamos a vencer. Ellos cuando ven, escuchan el nombre de cachorros, como que empiezan a parpadear así de lado, tienen un tramo ahí. Siento yo que no la han superado. ¿Y ya sumaste tres puntos importantes que nos metieron a la pelea la semana pasada? Sí, matemáticamente es posible. Es difícil, pero es posible. Entonces, nos vamos a agarrar de esa posibilidad y no podemos perder. Ya no podemos perder. Ya nos acabamos. Todas son finales a partir de ahora. Me encantó esa frase, voy a decírselas ahorita. ¿Cuál es? Tey, todas son finales a partir de ahora. Sí, ¿no? Voy a decir que a mí se me ocurrió. Capi, muchísimas gracias. Gracias. Suerte.